Me quedo sin globo, me quedo sin globo, tío, le estoy dando, ¿qué? ¿Me la he quitado? Hola a todos, soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo Y bueno chicos, estamos aquí ya dentro en el juego, porque hoy va a ser un capítulo especial Porque va a ser el último vídeo, el último de todo en el que juegue a los minijuegos de la isla con vosotros Porque he publicado por Twitter que voy a estar visitando la isla y espero encontrarme con alguno de vosotros Ya que me habíais dicho que vais a estar, así que a ver con quién me encuentro, a ver si no me encuentro con nadie O a ver qué pasa, pero bueno chicos, es que el online se cierra el 8 de abril, o sea, la semana que viene No queda tiempo y así que este va a ser el último vídeo jugando con vosotros Pero habrá un vídeo muy chulo jugando con una persona que conocéis Pero bueno, hasta aquí puedo leer, va a estar muy guay Pero hoy estamos aquí, ¿verdad que sí, capitán? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que me vas a llevar a una isla donde haya gente del canal? Para que podamos disfrutar juntos de estos últimos minijuegos Yo confío en ti, no sé si tengo por aquí alguna emotivasa Bueno, ¿puedo bailarte? Ah, mira, que también baila el capitán De verdad, esta es la mejor emotivasa Vamos a ir ya hacia las islas Voy a ir primero a Islas de España y luego voy a hacer una ronda en el extranjero Entendido, marinero Pero antes de elevar al clase, he ido a saber el rumbo que debemos seguir ¿Vamos a navegar solo en nuestro país o hay que surcar los 7 mares? Pues... hay que ir a nuestro país Ay, estoy muy emocionado, tengo miedo Tengo miedo Lo voy a sacar a que no te pienso tirar nada Vale, nos vacía los bolsillos Esto es para evitar el tráfico de pelucas con lazo Y nos vamos ya A ver a quién encuentro Igual no hay nadie Tenemos a Sara, a Daniel y a Marcos Igual dicen, hola ¿Un minijuego? Yo quiero hacer minijuegos, eh Hola Hola ¿Dais codes? Marcos dice que no ¿Por qué? Bueno, se va alguien A ver quién viene Se ha cortado Vale, he venido aquí a otra isla Ojo, y viene otra persona Luz, Huitol y Julián Huitol dice, buenas Me gusta ese saludo Y estos pantalones también, la verdad Me los voy a comprar Es que no tengo pantalones realmente Ay, mira, Huitol, sí que nos conoce Por fin Creía que no me iba a encontrar con nadie Los otros dos estarán diciendo ¿Quién es salvo? Vale, voy a ver los tours que hay Estoy ilusionado Voy a elegir pesca peligrosa Porque esto además creo que salían peces muy chulos Vale, se tienen que sentar antes que yo Ocho ditas, eh Sí Bueno, yo me voy a sentar Se vienen Luz y Huitol a jugar el minijuego Anda, y es de noche Esto no lo sabía yo Sed todos bienvenidos Muchas gracias por participar en pesca peligrosa A los jóvenes gusta vivir al límite, ¿verdad? Pues en esta ocasión hay que pescar peces carnívoros como tiburones o pirañas No sé si era solo por el río O solo por el mar Yo creo que solo el mar, ¿no? Ah, espérate que ahora Claro, aquí para la playa hay que bajar por la rampa No me acordaba Vale, a ver qué encontramos por aquí Qué juego aquí no tiene vibración, eh O sea, es todo con el oído Mira, Luz ha pescado una piraña Eh, sí, aquí hay uno Aunque este no sé si es peligroso Es muy pequeño Vale, lo tengo Tengo uno que no será muy peligroso, ¿no? Creo que es muy pequeño Ah, pues sí, un pez león Y ha contado Es peligroso Bueno, igual hace daño, ¿no? Es un poco venenoso Buah, yo no veo nada, eh O sea, uf Es que se ven muy mal En el New Horizon se ve más claro todo Vale, se lo he puesto en la boca Vale, y tengo uno que también es muy grande O sea, tiene que ser Peligroso, ¿no? Una morena Porque es que había minijuegos en los que había peces Que igual, pues No cumplían las características Entonces lo pescabas y pues no contaba Creo que pasaba con los bichos En nueve mariposas o algo así Vale, aquí hay otro Me lo voy a llevar Bueno, a ver si me hace caso primero Vale, ojo Que bien pesco, eh Eso es que hace mucho que no practico, eh Otro pez león Por aquí Ya, ¿cuántos hay que llegar, eh? Porque hasta que el número no se pone dorado No... Esto no está bien ¿Ves? Por ejemplo El bichir ensillado ese No ha contado Y ahí hay alguien nadando Ojo, aquí hay dos, tío Se van a asustar No, pero claro El pequeño es más probable que No sea peligroso, ¿no? Así que voy a intentar pescar el grande Vale, el grande me lo llevo El pequeño se ha asustado, creo Onda Una raya Rayan El de Splatoon 3 ¡Oh! Mira, mira, mira Un tiburón, un tiburón Mira, mira Bueno, un tiburón Pez luna No sé ni lo que será ¡Ojo! ¡No, tío! Me ha engañado Bueno, no me ha engañado Es que la cogí la primera Y no me lo esperaba ¡Ojo! ¡Otro! ¡Otro! Hay otro aquí Hay otro aquí Espérate Que no me lo asusten, ¿eh? Que no me lo asusten Bueno, este tiburón está un poco ciego Así que hay que tener paciencia Ahora lo he visto ¡Tío! ¿Por qué me lo cogen en la primera siempre? Mira como me lo esperaba, ¿eh? ¡Ojo! Pero, ¿y este? Empieza a pescar y de repente se va Pero bueno Me estás tomando el pelo Vale Me lo llevo No sé si será peligroso ¡Ojo! Que aún no hemos llegado al... Ahora Está pensando Pero mira Mientras lo he dicho Hemos llegado Vale Una peña por ahí Con este me llevo otro A ver ¿Cuánto... ¿Cuánto tardo en pescarlo? Espero que menos de 30 segundos Porque se me acaba el tiempo No sé yo si voy a poder pescarlo, ¿eh? El pez está pasando un poco de mí Vale Lo tengo Justo al límite Venga, venga, venga Y ahí está Con 12 peces nos quedamos Y terminamos el minijuego ¡Olé! Vamos a ver los resultados A ver, a ver, a ver 12 peces Y una actuación digna de 3 tórtimes O sea, ¿solo 3 medallas? Un poquito más, ¿no? ¡Ojo! ¿Quién había trabajado más? ¿Quién ha sido? ¡Toma! Yo Perfecto Sí, era un poquito difícil, ¿eh? Pero bueno No estaba mal No estaba mal ¿Me pongo los pantalones? Va, venga Me voy a poner los pantalones Bueno, a ver qué tengo aquí Bueno, de hecho Creo que tengo aquí Un... Un de estos Ay, mira Tengo bermuda al hoja De hecho ¿De qué color? No lo sé Voy a ver de qué color es ¿Será azul? Ah, pues no Es roja O sea, la que me he comprado antes ¡Ojo! ¡Viene alguien! ¡Por fin! ¡Es Sammy! Va, venga Voy poniendo un tour Y me había dicho antes Luz Que le gustaba minería Así que voy a poner minería Y en difícil ¡No! ¡No te vayas! Bueno, se ha ido uno en el último momento No se ha sido sin querer Se ha sido a propósito Pero hemos puesto el minijuego que le gustaba Vale, habrá un mineral especial Que serán 10 puntos Y solo hay 6 de esas piedras Uf Pues no sé cuál será Y el especial tampoco sé cuál era Porque no me he enterado Voy a preguntar ¿Cuál era el especial? Bueno, pues yo voy a buscar de todos Y pues que el que menos tenga Me lo tengo que dar 100% Vale, a ver esta roca Vale, plata Plata por ahí También tiene Rubí También hay que ver un poco Lo que coge el resto de gente Plata ya he visto Que ha salido muchas veces Así que Esmeralda creo que es lo que ha salido menos Esmeralda Amatista Yo creo que es Amatista El especial, eh O Zafir Buah, no tengo ni idea Hay mucho oro Pero bueno, por ahora me lo voy a llevar No vaya a ser que después me quede sin nada Vale, Zafiro por aquí No encuentro roca Ah, si por aquí ya ha pasado alguien Vale, aquí hay una roca que Ah, pues sí que es Vale, un Zafiro Por aquí hay otra que esta Así que la habrán golpeado, ¿no? Sí Vale, pues por aquí igual no ha venido nadie todavía A ver cómo van los bolsillos Vale, tengo 3 huecos Eh... No tengo ni Amatista Creo que es Ni Esmeralda Así que uno de las dos Es el especial Bueno, las dos serán las especiales Seguramente Y no tengo ni de una ni de otra Ojo, aquí hay un montón, eh Esta Esta me la tengo que dar 100% Amatista yo creo que es el que menos he leído Pero Esmeralda creo que también es especial Amatista Vale Esta tiene que ser 10 puntos Lo voy a cambiar por oro o plata Porque tengo un montón Espero que la plata no sea la especial Mira, aquí este Se han dejado un Amatista Pues yo creo que son de los especiales Nada Si no me salen o Esmeraldas o Amatistas Nada Yo creo que son las especiales Es que hay uno que no lo he leído Entonces, no sé Voy un poco a ciegas Nada, yo creo que está ya todo el pescado vendido Yo creo que ya no hay más rocas Vale, vamos a ver los resultados El mineral especial era la Esmeralda Efectivamente Sabía que era esa Lo que no sé es cuál era la segunda 104 puntos Tortimes de plata ¿No es de oro? ¿Qué me dices? Igual la he liado yo un poco Oh, bueno Bueno, bueno No la he liado tanto 8 medallas que me llevo Pero qué dices 20 medallas que me llevo en total Me ha salido gratis ya La cosa esa Loja Ojo, viene alguien Vale, a ver quién es Ojo Ay, Wittol se tiene que ir No, Wittol Chao, Wittol Gracias por pasarte Que ha dicho que me ha encendido la 3DS por mí Un placer Me lo he pasado Muy bien Me alegro, me alegro Ojo, sí Viene otra persona Buki de Gotham Hi Castilla la mancha pone O sea, no me digas hi Dime Hola, buenos días Me voy a preguntar A ver si quieren jugar pincha globos Este va a ser el último que hago en esta isla Y luego me voy a ir a otra A ver qué mini juegos me encuentro en la siguiente Dice Code No me lo sé Es que es la verdad No me lo sé No me lo sé Porque claro, esta es la consola de Ana Destino Bueno, igual si fue un directo suyo Me sé si es el código 80 puntos en 5 minutos Pero este tío está loco Venga, va Yo globo rojos Venga, salen ahora por la izquierda Buf Va a estar complicado, eh Oye Ay, no Encima hay trampas Claro, porque es el difícil Vale, pues igual Igual es que no me merece la pena ir hasta allá Jolín Con todas las trampas en las que estoy cayendo Me vale más la pena esperar aquí Porque es que están ahí los globos ya Ah, bueno, el pitilachín lo tengo en la mano Pero en la mano derecha No en la izquierda, ¿no? Uy, por eso lo veo raro Venga Venga, es que abajo en la pantalla aparecen Pero no calculo muy bien la idea, eh Eh, eh Pero hace que hay un montón de trampas No Tío, voy a perder ya un globo, eh Estoy haciéndolo un poco mal En este no voy a quedar primero No Madre mía, aquí hay dos trampas seguidas No voy a ir recto No voy a ir recto A mí no me engañas No voy a ir recto Lo bueno es que conforme va avanzando el minijuego Cada vez hay menos trampas Porque me las estoy comiendo todas yo No llego, tío Están en el río Están todos aquí juntos Pero es que no llego Están en el río Bueno, y por arriba Pero ahora va a cambiar El viento hacia abajo Efectivamente Tío Acabo de pasar por ahí Y no había una trampa Acabo de crecer una trampa del suelo ¿O qué pasa? Vale, bueno A menos los globos ya están en tierra Voy hacia los que están por aquí Cuidado Madre mía Pero tú ves las trampas que hay ahí Eso no es normal, Tortimer Esto está mal de la cabeza Dale No, pero al árbol No Al globo Jolín, tío Ahí no había un árbol El globo, tío Lo que me está liando Tío, en serio había una trampa ahí Detrás de un árbol Me quedo sin globo Me quedo sin globo Tío Le estoy dando ¿Qué? Me la he tirado Voy a explotar este de aquí Que no se vaya Tío, en serio Esta isla está mal hecha, eh No, tío Bueno, yo al menos lo estoy haciendo fatal Pero fatal, fatal Fatal en plan Estoy dando vergüenza Aún no me va a salir ningún globo Conejito de estos Eso yo creo que lo estoy haciendo muy mal, eh No, tío Es que estoy mirando a la pantalla De abajo pasa A ver ¿Dónde hay globos? ¡Eh! Hay un globo nejito arriba Voy a ir a por él Tío, ¿quieres dejar el árbol solo? Pobrecillo No te ha hecho nada Vale ¡Ojo! Ya hemos llegado a 80 Pero yo voy a ir a por el globo nejito Me dan igual los otros globos Yo quiero explotar el globo nejito No, la trampa no Que se me va el río Vale, vale, vale Está por aquí Está por aquí Te tengo Te tengo Te tengo Ahí está Toma 101 Uy, la trampa Es que no calculo muy bien, eh Miro el mapa de abajo Pero tampoco lo calculo muy bien Nada, tío Me como todas las trampas Es una cosa Y se ríe de mí Esa mi banda Venga Estoy esperando a que te caigas tú Para desreírme yo Por aquí viene uno Voy a esperar Esto en 3D será una locura, ¿no? A ver Uh, veo el globo en 3D Ay, me ha salido otro globo nejito aquí Lo exploto, lo exploto, lo exploto Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está? Aquí Toma En el último segundo Buah, creo que soy más competitivo en los minijuegos de Animal Crossing Que en el Splatoon o en el Mario Kart, eh El resultado final es de 133 puntos No sé si ahora dividen Entre quién ha participado más y quién ha participado menos Sí, sí, sí Ojo, ¿quedaré primero? Yo creo que no, eh Lo he hecho muy mal al principio Oh, no queda ni segundo He quedado último Madre mía, es que lo he hecho fatal al principio Lo he hecho fatal Voy a llorar Eh, ¿dónde tengo la llorería? Aquí la tengo Bueno, voy a decir que me tengo que ir Pero en verdad me voy a ir a otra isla A buscar otros tours Por cierto, mientras voy a otra isla Que va a ser en España Luego iremos a la internacional A ver quién nos encontramos por ahí Mirad mi outfit Voy outfit Totalmente playero Totalmente aloja Porque bueno Es un día especial Es un día especial isla Así que venga Vamos para allá A ver con quién nos encontramos A ver si nos encontramos con alguien Qué chulo el castillo de arena que hay ahí Lo voy a comprar Vale Uy Nos hemos encontrado otra vez con Bucky 46 medallas Madre mía, me está timando Pero bueno Lo voy a comprar Porque medallas me sobran un poquito Yo aquí vendo el DRP de todos Y no veo el mío, eh A ver el mío Ay, qué bonito Como que Aragón Ah, pone Aragón Porque estoy con la Con la 3DS de Anita Entonces, claro Como ya es de Zaragoza Pone Aragón Ay, madre mía Aquí tendría que poner Comunidad Valenciana Pero no Ojo, viene alguien A ver quién viene A ver quién es Nereida de Nereida Bueno Yo me voy porque He venido aquí a jugar con suscriptores Vale, a ver quién hay en esta isla ¿Hay alguien? Julián y Alin Hola Julián me lo he encontrado antes Ojo, Alin sí que nos conoce Dice, salgo de YouTube Hola, mamá Está la Julián y dice Pero estos tíos Están tomando el pelo, ¿no? Yo he visto vídeos Bueno, o sea Creo que no ha venido Porque lo haya dicho en Twitter Sino que pues Él estaba jugando Y dice, bueno Pues a ver, yo juego Anda, y esta salva aquí Mira qué bien Dice, agrega esa gente No ves el código de esta consola La verdad Que no me lo sé Ojo, lleva también Nos conoce Dice, coincidencia Verte por aquí Me voy a preguntar ¿Hacemos tours? ¿A qué hemos venido? A hacer tours, ¿no? Soy fan tuya, salva Julián está diciendo Este tío, ¿este tío quién es? Vale, y el vestido este Qué chulo Bueno, Julián Creo que no venía Así que nos vamos con Alin y con Eva Vamos Que hay que capturar 12 peces Bueno, es uno de buceo El minijuego Amo a mi gente ¿Cómo? Bueno, yo me meto aquí en la playa Aquí hay uno O hay algo Hay uno o algo Era submarina de Algo especial Igual este no sirve Sí, sé que ha servido Langostino tigre Perfecto Uy, hola Mira, por ahí creo que había otro Ojo, una medusa ¡Buah! Recuerdo desbloqueado No hay medusas en el New Horizons Buah, y me acuerdo de Del vídeo este de Anita y de Leven De... Bueno, los primeros minijuegos que hicieron Con la medusa, tío Buah Qué época, de verdad Tío, ¿y ahí se aparece? ¿Pero este será? No sé si serán todos cerca de orilla Pero... Pero creo que sí, ¿eh? Ay, me encanta Cuando no puede nadar ¿Ves? Otro de orilla Y se va Ah, no Ah, sí Jolín, tío Bueno, la orilla es muy realista Me acaba de meter debajo de la tierra Vale, por ahí hay uno, ¿eh? O al menos... Ay, mira, mira, mira Pero este va muy rápido Pero al menos sé que no es solo orilla No te vayas Por favor ¿Qué es? ¡Hala! Una langosta espinosa Esto es gigante, esto es gigante Se ha pirado Tío Los de la orilla es que no me fío de ellos Desaparecen Una vieira No va a aparecer a Pascal, ¿no? Por ahí Vale, aquí hay uno Y abajo he visto que había otro No, tío, este se va Este se va Venga, a ver este Si no me desaparece en la cara Vamos, vamos Te tengo No huyas Ven Lo tengo Ahí está Vale, tenemos 12 ya El resto ya es para conseguir el bonus Buah, es que quiero que me pique una medusa Tío, me acaba de desaparecer la medusa también Ah, no, está aquí Pícame Ay, ay, que me pica Me ha picado la medusa Necesitaba que me picara, la verdad Oh, aquí hay uno Va a ponerme por aquí Que si no Se va a ir hacia aquí Y lo pierdo Eh ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Va más rápido que yo Vale, lo tengo Y es... Oh, una vieira Bonito que me pique La medusa Pero mirando a cámara Ahí, ahí está Ahí está Mira, mira Y se toca donde la han pinchado Me encanta Bueno, va, venga Salva Demasiado, eh Demasiado Vale, aquí tengo otro Bueno, tengo dos, de hecho A ver si me da tiempo A pescar los dos Una vieira por aquí Corre, corre, corre Que se me va Bueno, la vieira es gigante, ¿no? Hay tres, hay tres Por aquí, por aquí A Eva, por aquí Que se me va este No, Eva no ha visto el otro Es que la pantalla es muy pequeña Pero bueno Voy a intentar Cogerlo yo Vale, vale, vale Yo creo que me da tiempo, eh Me da tiempo, me da tiempo Otro por aquí Cogelo, cógelo ¡Vamos, toma! Y 22 10 más que los que nos habías pedido, eh Tortimer A ver qué nos das 22 ejemplares Tortimer de plata, tío No vamos a conseguir ningún Tortimer de oro En el vídeo de hoy Los que han trabajado más Yo creo que lo he hecho bastante bien, eh ¿Cómo? ¿He empatado con Aline? Pues yo, bueno, la verdad es que Al principio otra vez Lo he hecho bastante mal, eh Vale, y ahora hay un hueco A ver si viene alguien Y creo que vamos a jugar Escondite de insectos Tío, todos me espían código No, no me lo sé, de verdad Voy a parecer aquí un mentiroso Pero no, es que es verdad Tendría que haberlo mirado, la verdad Luego lo miraré Y digo, mira, este es el código de Anita Bueno, ahora es el mío Flo Aloha Sí, sí, eh Totalmente Lo ha pillado, lo ha pillado Me pongo aquí Para que se vea bien en el canal Adiós, Aline Encima con el cojín Este es el buen sitio, eh Este es el sitio bueno Me la habéis escondido con insectos Este creo que había que ir golpeando rocas Y árboles O cosas así Así que venga, va A ver qué tal Este es muy complicado, creo, eh 15 en 7 minutos 7 minutazos Ese es el minijuego Y te piden 15, o sea A 2 por minuto como mucho Y siendo 3, eh Pero bueno, está muy guay Porque son bichos que normalmente no cazas Así que dices Guau, qué chulo Este pez Este no sé qué Bueno, pez no Porque es de bichos Uy Yo creo que se podía agitar, ¿no? Vale, sí Se pueden agitar los árboles Con la red Ahora Desde que sacaron la actualización Bueno, ahora Desde 2016 Nada, aquí no aparece nadie Tengo también la pala, ¿no? Para golpear rocas Que yo creo que es lo más fácil Golpear las rocas Me han conseguido un insecto palo Y... Y ya, eh Nada, no me... A mí no me cae nada No me cae nada Esto es como la cabalgata de reyes ¡Eeeh! Un cien pies Me lo quedo Toma Dejas que se marche Tranquilo, no me lo vas a meter En los bolsillos eso, eh Igual golpeando la misma roca Aparece otro cien pies También te digo No Y también igual hay ¿Cómo se llaman? Los... Escalabajos estos que hacen ruido en el suelo Y tienes que ir calvando ¡Oh, otro cien pies! Me lo llevo Venga, va Tenemos cinco En dos minutos y medio Bueno, es exactamente Lo que nos están pidiendo Pero ir justos Nunca es bueno Igual es que agitando árboles No cae ninguno, eh Pero yo creo que caen arañas Y de eso, ¿no? Igual estoy perdiendo el tiempo Vale Me ha caído aquí otro bicho ¡No! Ya ha caído el limón encima Bueno, da igual Me lo llevo La cochinilla Vale Me ha salido aquí otro Creo que un cien pies No veo ¡Uh! ¿Qué se me va? ¿Será estúpido? Jolín No había que pescar ¿No había que cazar doce? ¿Y eran veinticuatro? ¿Cuántos eran? ¿Catorce? Eran catorce, creo Vale, vale Pues nos queda uno Uno en un minuto y medio Yo creo que lo conseguimos ¿No? ¿Catorce tampoco? ¿Quince? Bueno, vale Pues bueno Lo hemos conseguido igual ¿Cuál te queda? ¿Sortimer? Y dieciséis De hecho Yo creo que llegamos a veinte Vamos, vamos Por aquí cerca Está el grillo cebollero Pero no hay ni idea Dónde estará Vamos Aquí es imposible Bueno, creo que lo he sacado ahí Creo que lo había sacado Dieciocho insectos Cuatro medallas Bueno Justito, ¿eh? Justito ¿Y quién haya trabajado más? A ver, a ver Bueno, esta vez he quedado segundo Algo es algo Bueno, Eva Se tenía que ir Aunque viene alguien Es el de antes, ¿no? ¿Es Julián? Julián Que ya nos conocemos Venga, me voy ¿Qué haces tío? Ha sido muy Guay Muchas gracias, Eva Me voy a ir esta vez A una isla del extranjero A ver a quién me encuentro Vale, estoy ya en el extranjero Gachi de Animal Y Mihaya de Weinach Creo que no son españoles, ¿eh? De Francia Y de Alemania Y viene alguien más Un japonés Bueno Alguien se va Madre mía, ¿esto es? Ah, bueno, es el japonés Que ha venido y se ha ido Pues nada No le hemos gustado George de Tokio Pero es de Bélgica Bueno, pero eso está chulísimo Yo conocí a una amiga americana aquí Y yo diciendo French No Hear English Hola Yo hablando español Venga, ya me da igual No sé lo que es eso Tengo miedo Me voy Hasta luego No me entero de nada Vale, para la ronda final Voy a abrir el pueblo En vez de ir a una isla de estas Voy a abrir el pueblo He agregado a unas Creo que eran 5 o 6 5 o 6 o 7 He agregado Por Twitter Y a ver quién viene Vale, a ver quién viene He añadido a Sammy A Diego Oahu También a Marta A Luis A Arnau Y a Vice11 Y viene por aquí Marta De Foca Ojito Vale, a ver quién viene Buah, es que mola un montón Y mira mi bandea de Arrecife Ay, qué chula A ver, a ver ¿Quién es? ¿Quién es? Javi De Solfeo Y Arnau De Nooktown Ole Hola, qué tal Ay, madre mía Esto es muy Muy directo De 2017 Bueno Con capturadora no Yo con el móvil Buah Vamos a hacernos una foto Por favor Necesito una foto Buah, aquí no hay modo cámara Aquí no hay modo cámara Así Haces así con la cámara Y una foto Así, ¿no? Espérate, voy a hacer Alguna emotiwasa, ¿no? O algo Bueno, yo como tengo capturadora Ya saco las capturas de ahí Qué guay Vamos a la isla Que he estado Bueno, he estado yendo y viniendo Para preparar Y ver los minijuegos que vienen Y están Martillazos y el escondite Vamos Los que a mí más me gustan Bueno, es que los he estado buscando He estado reiniciando Y adelantando días Pero mira Ha valido la pena No vayáis, ¿eh? Que luego me faltan flores Luego me faltan flores Ay, mira, está Chuskis por aquí Le ha hablado Javi Va, yo pago Que encima el que hablaba Apagaba, ¿no? Javi, ¿dónde estás? Que se ha quedado aquí con Chuskis Y se ha atascado No sé qué pasa Se ha quedado aquí bugueado ¡No, se ha caído! Sabía que se iba a caer Vamos, se habían quedado enganchados Bueno, esto es Mítico del Animal Crossing New Leaf Se cae uno Se caen todos Bueno, hay algo que no se podrá borrar Las fotos que nos hemos hecho al principio Por eso hay que hacer las fotos al principio Por si se corta Vale, viene Sammy esta vez Arnaud me ha dicho que no va a poder volver esta vez Vale, vuelve Javi A ver si esta vez no se buguea con Chuskis Y viene por aquí esta vez Vais Te vais, Land No No ha podido entrar Marta esta vez Jolín ¡Hola! Vais diciendo ¡Oh! Se bugue antes Sí, sí, ya se ha visto Bueno, la foto ya la hago con la Con la capturadora Bueno, cuando haces motibasas No puedes No puedes mover la cámara hacia abajo Me acabo de dar cuenta ¡Ay, el globo! Es verdad, se pueden tener globos Yo, pues aquí tengo Una hacha dorada Venga por mí Bueno, no voy a hacer que saquen las hachas Que si no Me pueden destrozar el este ¡Ay, qué chulo el martillo! Yo eso también tengo en algún lado Vamos a ir esta vez sin hablar con nadie Sammy, guarda eso Que si no la gente se anima Cuidado con las flores, por favor Cuidado con las flores Que se rompen al correr No habléis con chuskis, por favor Que buguea a la gente Tengo mil vallas, sí ¿Qué pasa? Soy rico Mil vallas no las tiene cualquiera, eh No cualquiera tiene dos peras Para vender en la tienda Y conseguir mil vallas Sí, baladas, baladas Es verdad que cantaba Y sacaba los nombres de la gente A ver, a ver, a ver qué dice Buah, qué emoción Qué emoción No me acordaba Venga, va Nos vamos Nos vamos Nos vamos Estoy temblando, buah A ver la balada, cómo es A ver, a ver Yo quise ser Campeón de atletismo Pero mis pantas no compararían mi optimismo Hoy no corro Las carreras por ganar Solo voy A demostrarme A mí Mismo Lo Buen Perdedor Que soy No, hombre, no Hay que ir a ganar Tú no tienes hambre, Javi Últimamente Como tanto Que se me va a quedar estrecho el cabalazón Buenas Voy a comprobar que esté a martillazos Y de hecho Es que lo voy a pedir ya No quiero que se me escape Ah, está a martillazos Vale, voy a poner el normal Porque el difícil Son todos tres minutos Sí, voy a poner el normal Porque el difícil igual Hace que sea poco divertido Lo que pasa es que hablo poco Porque es que me cuesta mucho Escribir en la consola Si estuviese en directo Tendría más Más interacción Pero es que No puedo Con la 3DS Tengo una cosa aquí hecha De verdad me han puesto el capi Cantando en New Horizons ¿Cómo has escrito tanto, Sammy? ¿Cómo te ha cabido tanto mensaje? Eso 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 es muy raro, ¿eh? ¿Por qué te ha cabido tanto mensaje? Venga Nos vamos a los martillazos Puedo que tengo muchas ganas Que hace un montón Que no lo juego Yo tampoco Venga va Esto es Una maquinita Que tiene la forma De reseteado Y tienes que darle martillazos Hay que ocupar este artilugio Con el mayor número de veces posibles En 3 minutos ¿120? Bueno yo A ver Es muy fácil golpearle También te digo ¿Entendido? Pues empecemos ¿Preparados? Hoy el martillo este de juguete Se puede comprar Es muy raro que aparezca En la tienda de la isla Pero se puede comprar Yo de hecho tengo Bueno cuando me apareció Compré 4 Creo Digo Por si pierdo alguno Tengo más Venga va Que empieza Uy Uy La atravesaba este Vale Lo más fácil Le voy a ponerse aquí delante Y te iba arrastrando Pero bueno Igualmente te empuja Oye Encima aquí con las piedras Perdón Perdón De verdad Este me encanta Era mi favorito Y lo sigue siendo Y lo será hasta que me tiren Hasta que me obliguen A no jugar O sea el 8 de abril Uy cuando se paran Tengo miedo Porque significa que se va a cortar Venga Está a punto de caerse Está a punto de caerse Está a punto de explotar Uy que me voy Vamos 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 Dale Dale Espérate Ahora se va para allá Pero bueno Pero bueno Mira 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 Está a punto de explotar Está a punto de explotar Está a punto de explotar Madre mía Esto sin ponerse delante Es imposible Pero por qué no vuelca Vuelca ya No vuelca Uy va Vamos vuelca ya de una vez Lo que pasa es que le pegas a la gente Sin querer Vamos ahora Ahora Dadle 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 Ay creo que le estoy pegando A alguien yo Creo que no le estoy dando Al artilugio este Vamos 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 aquí le estamos dando Más de 120 veces Pero vamos Uy va Ojo que hay más camino por ahí Vamos 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 De tres en tres De tres en tres Una Dos Y la tercera Me se me ha escapado Una Dos Bueno tres es muy difícil Tres ya es como el combo máximo Vamos vamos Está a punto de explotar otra vez Está a punto de explotar otra vez Corre 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 Vamos que cae Que cae Que cae Vamos Vamos Últimos segundos Luego saldrá a ver Quien le ha pegado más Y quien menos Yo quiero saber Si he sido yo el que ha ganado No cae tío Ahora 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 Corre Corre Es muy complicado aquí Están los arbustos Vamos 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 No te libras de esta No Se va Se fue De verdad El mejor minijuego Yo creo que es lo que más me va a doler De que quiten el online El chisme ha recibido 262 golpes Ha sido increíble Tortimer de oro Y por supuesto 8 medallas ¿Van a separar por persona? Sí, sí, sí A ver, a ver A ver en qué posición he quedado Vamos Primero Sammy cuarto Luego Javi Y después Vice Toma Esperamos que la experiencia haya sido inolvidable Me ha encantado 262 Menudos genios Oye, ¿y de aquí podía sacar yo dinero? Ah, pues sí Oye, ¿cuántas vallas tengo yo? 10 millones Uy, va Costá darle por el lag del new leaf No No es por el lag No es por el lag, Sammy Es porque no eres bueno Bueno, se ha quedado segundo Voy a elegir esta vez Escondite Escondite difícil No sé qué diferencia hay Va a poner el difícil Creo que van a ser 8 minutos Ah, que salva al gas de máquina Dicen Si soy yo el que va corriendo Y me vais pegando con el martillo Venga, va Estaría guay Un nuevo minijuego que sea así 3 contra 1 No, ahora vamos con Escondite difícil Yo creo que se esconden Solo 3 vecinos, ¿no? O se esconden más En el difícil Hay 4 Vale, son 4 vecinos Que están escondidos por ahí Ya vais a ver Que algunos son un canteo Aunque como he puesto el difícil A saber cómo es No sé si habla trampas también Para ir cayéndose Buah, es que estoy muy emocionado No puedo parar de hablar Venga, va A ver quién encuentra más Aquí creo que no hay Quien encuentre más Gana más Porque tampoco hay tanta gente O sea, son solo 4 turistas Ah, sí que hay trampas ¿Por qué ha ido a alguien caerse? Ah, o sea, a mí te has caído Se ha caído en otra otra vez Creo Ay, ¿a quién has encontrado? ¿A Rufino? ¿Qué me dices? Ah, no A Rufeto No sé cómo se llama El cerdito ese Claro, en el fácil Hay Hay proyectos municipales Y es mucho más fácil Que detrás de árboles La verdad Mira, por ejemplo Una piedra de estas Pero ahí no va a estar A Tutú Anda, ese es un osito Bueno, una osita Eh, una trampa ahí Cuidado Es complicado, ¿eh? He visto a alguien aquí A Ranolfo Tío, no voy a encontrar a nadie Sois buenísimos Voy a venirme por aquí abajo Porque creo que Por arriba estáis todos ¿O habéis estado ya? ¿Ya? ¡Jolín! No he podido disfrutarlo Trece medallas Y aquí creo que no dividen Por personas ¿No? Toma En este que no he hecho nada Toma Perdón Es que tengo comprado A Tortimer Es mi isla Lo tengo comprado Muy facilito, ¿eh? Voy a ver si hay otro minijuego Porque no puedo terminar El último vídeo De minijuegos Con vosotros Con este minijuego Que me queda un poco Me queda un poco tieso Buah, pesca de lujo Este molaba un montón Pesca de oro No, pesca de lujo Creo, ¿no? Sí, este es el chulo O sea Hay peces de los gordos En plan Veinte mil vallas Por favor Hay que acabar Por todo lo alto Con un minijuego De lujo Tío, siempre me dejan La silla que no tiene cojines Esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser Me dice que a los jóvenes Os gusta eso de tirar la caña Madre mía Es que este juego Era lo mejor Vale, hay que llegar a 80 Veinte mil vallas Y con la caña en la mano A ver, los peces caros Suelen estar en el mar Si no creo mal Pero los del río Creo que también cuentan, ¿no? Para este minijuego Nos tendrían que haber dado Una caña de oro Pero bueno Vamos a ver Ahora que es de día Veré mejor los peces No lo sé Mira, mira, mira El tiburón que hay ahí Se lo voy a intentar quitar Se lo he quitado Ahora me lo va a asustar ¡Ay! Lo he perdido Esto es la vergüenza máxima Se lo quito Y encima lo pierdo Perdóname Ya no vuelvo a quitar Ningún pez Esto es Esto es La vergüenza máxima Digo, a menos si Lo hubiese pescado Pero no, es que encima lo pierdo A Sammy sí que se lo puedo quitar ¡Uy, uy, uy! Hay un Hay un Uy, no lo he pescado No, Sammy me lo quita también Sammy que me lo asustas Sammy que me lo asustas Este se lo lleva Sammy Cachis No, no, no No se lo lleva Es mío, es mío, es mío Es mío Uy, creía que iba a piscarlo Jolín Me ha adelantado Voy a pescar este Que serán 200 vallas Pero bueno Al menos algo contará Que no estoy haciendo nada Ostras, en Inhalations Yo creo que es más fácil pescar Por ejemplo, ese pez Tiene esto ahí Y le cuesta verlo Vale, va Me llevo este Que serán 100 vallas A ver, a ver ¿Cuánto es? ¡Oh! 5.000 vallas Bueno, bueno, bueno No está mal, ¿eh? Por aquí creo que he visto Un tiburón Sí En mis sueños Lo he visto Sammy otra vez Lo has perdido Menudo Menudo par somos Que no podemos pescar Ni un Ni un tiburón No corras Sammy ¿No? Que asustas a los peces Mira, mira Aquí hay uno No, no No me lo quitas Este no me lo quitas Este Este me lo quita Va, venga Lo pesca Venga, vale Voy a aplaudir Para que se sienta bien ¡Vamos! Muy bien Hay que animar al equipo Que si no Al final Ni un tiburón Yo ni un tiburón Y somos un equipo Y hay que llegar 80.000 Y no Ni por la mitad Es que hemos perdido ya Unos 4 o 5 tiburones Venga, va Este me lo llevo ¡No! Tío Es porque me lo han asustado Lo voy a dejar que lo pesque él Que antes se lo he quitado Y lo he perdido Vamos Sammy Tú puedes con ese tiburón ¡Ojo que se lo lleva! ¡Hoy va! Tiene una espada Bueno, pez sierra Me lo invento Ojo, hay dos aquí Pues el primero El primero que pique Este que es más grande ¡No! Pues me llevo el otro Y se ríe de mí Le he hecho aposta Para llevarme el pequeño Que seguro que vale más Venga, va Pequeñito Súmame 15.000 5.000 5.000 Va, que queda menos de un minuto Nos quedan 10.000 Vayas Vamos, 5.000 más ¡Oh! Buenísimo ¿Qué ha pescado? No se ha visto Me lo ha tapado el marcador Vale, aquí hay otro tiburón Es mi redención Último tiburón Última oportunidad No lo asustes Sammy No me lo quites Quedan 10 segundos ¡Vamos! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! Y suma 12.000 ¡Ojo! Y otro que Llegamos a 100.000 106.000 Toma Ay, bueno Tenía miedo porque Quedaba menos de un minuto Y quedaban más de 10.000 Pero bueno, al final Hemos sacado 26.750 más Tortimer de bronce Y 5 medallas Un poquito justo Sí que hemos ido La verdad Pero bueno Lo hemos superado Que es lo que cuenta Y los que han trabajado más A ver quién ha sido Yo no Eso seguro Javi 10 medallas Sammy 6 Salva 3 Oh, me queda 3 Bueno Bien Ni tan mal, ¿no? Esperamos que la experiencia Ya sea inolvidable Y vais Ha quedado último Porque le he quitado yo un pez Y encima no me lo he podido llevar O sea Ha sido por mi culpa Vamos a hacernos una fotico Por aquí No sé dónde Pero sí, por aquí Aquí hay motivos Es que no hay en el New Horizons Esta, por ejemplo Me encanta De verdad, me encanta Vamos fuera A ver qué tengo fuera Igual no quiero que salgan fuera Que me pueden quitar cosas Ah, cuántas cosas hay aquí ¿Esto qué es? Me lo llevo todo No sé ni qué es esto Oye, Javi Que es mi isla Y esta flor dorada No se cae de aquí La verdad Esto me lo ha traído La gente Vamos Porque Estoy flipando ¿Qué haces ahí? Que entren Que entren Yo me quedo aquí Bueno, pues Isla online Bueno, esta no es la isla online Esta es mi isla Pero bueno Online Isla Por ahora Nos vamos Aunque os digo que habrá un capítulo especial Que supongo que vendremos también a la isla Así que No os preocupéis Y venga, que nos cante una musiquita Que tengo la batería roja ya, ¿eh? Madre mía En todo el vídeo Lo que he tardado Bueno, encima Claro, puesto que cante Como se me ponga a parpadear la batería Vale, ya estamos aquí En nuestro pueblo Me cuesta decir pueblo En vez de isla, ¿eh? Vamos aquí Donde está el banquito Qué bonito Buah Tío, es que me ha dado una pena Que ya no se va a poder hacer esto nunca más A ver si vienen Es que voy un poco rápido, creo yo, ¿eh? Aquí, aquí Que hay otro banquito ¿Cabéis si me pongo aquí? Sí Esto es más bonito No sé Sale mucho cielo Estoy yo muy Muy para el centro, ¿no? Como que no le dejo casi sitio a Vice Pero bueno, no pasa nada Vale, voy a ir cerrando Porque Casi no tengo batería Vale, me estoy despidiendo aquí Pero es que tardo mucho Y si hablo ya Chao Madre mía, llevo aquí media hora escribiendo Pero es que si hablo No me concentro No sé No sé escribir Vale, y esto era aquí, ¿no? Todos a casa Venga Se acabó Cada uno a su casa Que es la hora de cenar Encima no tengo batería Y mirad, sabéis pidiéndose Ay, me encanta Por cierto Mirad Lo de la batería es verdad Pues nada Voy a salirme de aquí Ay Ya esta estación Para poco entraré La verdad Para cambiarme de ropa Porque hay un armario ahí Pero Ya no vamos a jugar más online Bueno, sí En el próximo vídeo Porque va a haber un vídeo Muy chulo De verdad Con alguien que conocéis Que yo conozco evidentemente Porque si no No habría vídeo Y Que es Historia de Animal Crossing New Leaf Yo creo que os va a gustar A mí me va a gustar Yo me lo voy a pasar muy bien Así que nada Quedan muy poquitos días Chicos Si tenéis la 3DS Encenderla Entrar en la isla online Y aprovechar Lo máximo posible Y si jugabais mucho Con vuestros amigos Hace 10 años Decirle Oye Unas últimas partidas Pero bueno chicos Aquí tengo a Tere Persiguiéndome Yo me voy a la estación Ya que es Un capítulo Que lo Que lo requiere Y despedimos aquí El vídeo De los últimos Minijuegos Con suscriptores Muchas gracias A todos los que hayáis jugado En los minijuegos Del vídeo de hoy De todos estos años Desde que Hacía directos Con el móvil No sé si en 2014 O en 2015 Ya lo hacía Y veníais Y jugábamos Me lo pasaba muy bien Ha sido un juego Súper chulo Y nada Nos queda el New Horizons Que los minijuegos Los menos tengo que inventar yo Pero bueno Ahí está Aunque habrá más Del New Leaf Online Será complicado ya La verdad Pero seguiremos aquí Con nuestro pueblo Y si hacemos algún cambio O algo Pues lo habrá Y ya os digo Queda un último vídeo Con online Con alguien muy especial Pero nada Este vídeo termina por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo Y si ha sido así Dejad un buen like Comentad Y suscribíos Para más en Unacrossing New Horizons Y New Leaf Y los próximos En vuestras vidas Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!